...entrada en estos momentos, así que usted que nos está sintonizando, pues vengase, vengase de una vez aquí al Estadio Unidad Deportiva del Toco Ares. Ahí lo tiene el himno nacional mexicano. Estadio Unidad Deportiva Estadio Unidad Deportiva del Toco Ares No sé qué tantas sagas hay, parte una y dos, así que una bellísima luna, la luna de noviembre, octubre y noviembre, bellísimas. Bueno, pues ahí está ya listos amigos nuestros, once contra once, ya se dio a conocer la alineación para este partido de ida el próximo sábado en punto de las doce, allá en Guadalajara. Y mientras tanto, pues aquí vamos a ver qué resultado tiene. Hemos platicado antes del partido con la mayoría de los jugadores y nos comentaban, estamos listos. Queremos, queremos llevar un buen marcador, un marcador amplio, un marcador que nos pueda dar la confianza para poder salir adelante allá en el OVNI Live o en donde vaya a jugarse porque de repente lo cambian. Si Javier nos está escuchando, pues bueno, nomás que nos puedes confirmar si va a ser el partido de ida, de vuelta, perdón, Javier Guzmán en el OVNI Live o va a ser allá en la primavera o no me acuerdo cómo se llama, en el otro estadio de las Chivas. Evito el exceso, con Oscar. Muchísimas gracias por ser competido a las señores y señores. A punto de arrancar la fiesta grande del fútbol mexicano, no me canto de repetirlo, ¡ah, qué bonito es lo bonito! Y en esta ocasión arrancando el Nuevo Laredo con un hermoso panorama, un clima sensacional, un ambiente de fiesta, de carnaval, los algodones de colores, la buena comida, la buena bebida y el buen fútbol que está servido sobre la mesa. Para que se deleite a través de www.arcanaza.com, en ese momento el sonido local dando las alineaciones y bueno, Liguilla es Liguilla, bro. Claro, claro, la fiesta grande del fútbol mexicano, siempre muy atractiva, sea lo que sea, sea octavo lugar contra el primero, séptimo contra el segundo, sea lo que sea, la Liguilla siempre es una fiesta muy aparte de lo que viene a ser el torneo. Los Juegos Cachorros de la UDG ya le ganó 2-0 a Murciélagos, allá en Guadalajara, aquí miércoles ya a las 15 horas se supone que ya jugó Colima contra Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, los ocedotes, iban a jugar a recibir a los otros del Estado de México, el Real Cuauhtitlán recibe al Atlas, el Ramos de Nuevo Laredo, el séptimo lugar, recibiendo a Chivas, San Pico Madero, el Cuauhtitlán, Reynosa a Deportivos Tepic, y unión de curtidores a Ballenas Galeana de Morelos, así que esa es la Liguilla, ya varios Juegos que se jugaron, ahorita vamos a tratar de obtener los resultados con Oscar. Señores y señores, el árbitro checa su cronómetro, atención, estamos en espera del silbatazo inicial, ¡Vámonos de lleno! ¡Fiesta grande del fútbol mexicano en casa! ¡Bravo recibiendo a Chivas! Y Arturo Ruiz tocando ya la pelota, iniciamos, me lo mandan al suelo, recupera Chivas el balón, y a poner atención en lo que se va a desarrollar en el terreno de juego, por lo pronto Chivas en su zona defensiva, Bravos presiona la salida con Sánchez, pelotazo largo, recepción de cabeza y luego de pecho, abriendo con este número 147, buscando el carril de la derecha, pero va a proteger a Arturo Ruiz to en compañía del tanque, ya roba Bravos. Ríos con la pelota al frente, apoyándose con Sánchez, este le regresa, hacen el cambio para el especialista de producto Chávez, que bien mueve la pelota buscando ahora a Benjamín Reyes, lo presionan dos, va a intentar la individual, intenta con la gambeta salir avante a la situación, sigue presionando, sigue avanzando, intenta el centro, consigue tiro de esquina, corner kick para la escuadra de los Bravos. Los uniformes, bueno, en blanco está el equipo de los Bravos, como local, el equipo de los Bravos sale en uniforme blanco, el equipo de Chivas con un uniforme de gala, color azul, los vivos blancos, esos son los uniformes de ambos equipos. Se viene el tiro de esquina, corner kick, atención, lo intentan de primera, se va a venir el centro, recentro, sin embargo, prefiere aguantar un poco más de frente, Ríos, ahora sí el balón musical, el macho penal llega con todo, Arturo se la pierde, Arturo Ruiz llegaba relamiéndose los bigotes por ese balón, intentando de palomita conectarla, se pasa de largo, Bravos ataca. Bravos atacando, un tiro de esquina, una jugada en corto, tocaron dos veces al balón, mandan el centro, peinado hacia atrás, llegaba Arturo Ruiz, pero falló totalmente, un swing abanecando ahí, y de esta manera se salva el equipo de las Chivas. ¡Ay, Arturo llegaba a rematar! Pero se pasó de larga esa pelota en la portería, Chivas intenta salir tocando por el sector de la derecha en su territorio, levantando la cabeza por un momento, la presión ejercida por Sánchez, ahora ve Ríos, puntean la pelota, sigue Bravos intentando evitar que avancen en el terreno de juego, Chivas buscando el espacio, ahora ya en territorio, Bravos abriendo, pelotazo con cambio de juego pronunciado para este número 58, se acerca Saldaña para evitar que se complique la situación, sigue avanzando, Carlos Ernesto Cisneros le roban el balón, y ya sale Benjamín Reyes, tocando la pelota, saque de banda para el escuadra visitante, las Chivas, rápido, en su zona defensiva, aprovechando al 155, Marín, Brian de cabeza, pelota que va a quedar en territorio de Saldaña, que va vigilando, y ante la presión ejercida, se quita de complicaciones, intenta reventar, es balón para Bravos en saque de meta. Saque de meta aquí por parte del equipo de los Bravos, y bueno, pues el equipo de Chivas, su primera intervención, lado izquierdo, un balonazo largo, que buscaba una velocidad, apoyándose mucho aquí en el 58, que viene a ser Carlos Cisneros, y bueno, es ya los primeros avísos de cómo va a estar trabajando el equipo de Chivas. Benjamín Reyes con la pelota abriendo la cancha, aquí la va a buscar Sánchez a velocidad, por el sector de la derecha, vista Bravo, se viene al centro, buscando el machón penal, sale el arquero, se queda con ella, y sin más ni menos, en dos tiempos, sale con la pelota elevada, buscando los tres cuartos de territorio, Bravo, regresa Capitán Ruiz, Brian de nombre, apoyándose con Santana, pelotazo largo, buscando al especialista de producto, lo consigue la recepción, se viene Ríos, abre la cancha, buscando ahora Arturo Ruiz, le regresa Ríos, intentan presionarlo el tanque, pelotazo que va buscando, ahí fuera de lugar, ahí lo tiene, posición adelantada, marcada por el abanderado, en contra del señor Sergio Chávez. Arcanaza.com, en vivo, transmisión por internet, en vivo, la voz oficial, de los bravos, saludo, muchachos, Arcanaza, en vivo. Ahí lo tiene, el audio local, y el chat, a todo lo que da. No, 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 Javier Guzmán, ahora me avienta la pelota, dice que aquí anda mi esposo, ahí, que... ¡Ah, caray! Lo más porque le dije, me hace que estás en la oficina, porque en tu casa ni más, no puedes estar hablando así. Pero miren lo más, pero... Tenemos jugadas, se viene Bravo, buscando con Arturo Ruiz, a velocidad, viene al centro, buscando el manchón penal, alcanza Chivas a salir con esa pelota, consigue Bravo, busca el recentro, queda con vida en media luna, va a presionar, sin embargo, ya recupera Chivas, y manda el pelotazo largo, buscando sorprender y pescar mal parada a la defensiva brava. Saldaña, puntea, bien elegante la pelota, evita complicaciones, balón para el escuadro visitante, y la gente sigue llegando, profe. Sí, así es, así es. Recuerden, amigos nuestros, que estamos llegando a través de www.arcanaza.com por una cortesía de Río Grande Plaza, el mejor hotel de los dos Laredos y la región en el sector de los Estados Unidos, en Laredo, Texas, para que usted pueda disfrutar de todas las tiendas del centro. Ahí lo tiene el Río Grande Plaza. Además, usted disfrutará de unas muy cómodas habitaciones. Río Grande Plaza, tan cerquita, tan cerca de México, que casi puedes tocarla. Lo que sí está bien, que estuviera cerquita para poder tocar, sería, pues, ¿cómo le digo? Los chicharrones, las tostadas, el snack, la gente disfrutando de esta noche sabrosa en Nuevo Laredo. Chivas, intentando irse al frente, recupera Bravos por conducto de Reyes, que a tres dedos intentaba el centro para Sánchez, no lo consigue, recupera de nueva cuenta la escuadra visitante. Chivas Rayadas en tres cuartos de cancha. Le pone un hasta aquí Santana y Dines y Diretes con el balón, que finalmente queda en posesión del arquero con el número 30, el señor Alcalá, en la portería de la escuadra de los Bravos. De nuevo, Laredo, para el despeje. Y la matraca sonando y las caderas... ¡Ay! ¡ZUMBAC! Así que apúrese, amigo, que está en las oficinas. Véngase, rápido, rápido. Venga aquí al estado de la unidad deportiva Benito Juárez, porque la matraca está sonando y las caderas son fantástico. Ándale, esto es una fiesta, es un carnaval, es la liguilla. Bravo recibiendo a Chivas, cero por cero de momento, cuando ya corremos el minuto 6 con 30 segundos en esta primera parte. Saludos a nuestros amigos, compañeros, colegas. Allá en Reynosa, Tamaulipas, donde también se está viviendo la liguilla, en el Adolfo López Mateos. Reynosa FC recibiendo a los Coras de Pic. Soy de Nuevo Laredo, pero mi corazón está en el tapando. Intenta salir Bravos, punteando la pelota, recupera a Chivas. Atención, que vienen a velocidad. Intentan encontrar una grieta. Abren la cancha por el sector de la derecha. Vista a Bravos, territorio de Saldaña. Atención, se puede venir del centro. Intenta meterse hasta la cocina. Se viene buscando el machón penal. Escupe la pelota a la defensiva. Brava y ahora Benjamín Reyes se va a encargar del resto. Lo presionan de a dos a Levante. Retrasa con Santana. Este se apoya a su vez con Saldaña. Saldaña, pelotazo largo, buscando avanzar. Sin embargo, queda en posición de la defensiva de Chivas, que ahora a velocidad buscan meterse a Lara. Sin embargo, con el disparo cruzado. Quiles, a un Alcalá, se recuesta a la izquierda. Un balón complicado, profe, porque iba a bote pronto. Pero bien Alcalá, sacando la casta. Sí, estaba botando dos, tres botes incómodos. Los botes, por el efecto que llevaba el disparo. Sin embargo, Gil Alcalá aguantó perfectamente. Tuvo mucha paciencia para descenderse, mirarse sobre su costado izquierdo. Y de esta manera de tener ese balonazo. El balón rodando en el coloso de la Chimalpopoca. Comunícate con nosotros a través del chat, a través del Facebook, donde quiera que nos esté sintonizando en cualquier parte del planeta. Y a nuestros amigos en la estación espacial. Pues de una vez. Bueno, están mandando saludos a Alcachichurres. Bueno, nos queda ligeramente lejos. Pero bueno, ahorita le hacemos llegar los saludos. Y bueno, pues aquí están pidiendo que la cámara tome un poquito más a las chicas de Cate. Al ratito, al ratito. No, la petición viene como que de dónde. Como nomás para no quemar gente desde allá por el centro del país. No, no, no. Ah, bueno, no. Si no digamos marca, si viene Chivas. Atención, el centro buscando el primer palo. Bien, el tanque Rodríguez en una pirueta de cabeza. Nunca nana y nenepil. Alcanzó a sacar ese balón. Porque ya venía Chivas agresivo al frente buscando rematar cualquier contacto que hiciera con la pelota. Un ofensivo Chivas, el balón iba para adentro. No, fácil, fácil. Que iba a quedar claro de gol en el cabezazo. Pero bien ahí oportuno el tanque Rodríguez. Aunque ya se había marcado una falta. Pero el tanque Rodríguez es muy oportuno, muy concentrado para desviar la pelota. Pero se marcó la falta. Pero ahí quedó la jugada como quiera. Pelotazo largo, minuto nueve. Rasguñamos el 10, cero por cero de momento en el Coloso de la Chimalpopoca. Chivas intenta salir ante la presión de Braavos. Balón descendiendo algunos metros. Ahora en territorio de Rivera. Pelotazo largo buscando la ofensiva. Chivas Saldaña va a hacer el recorrido pertinente para evitar dejarle el camino libre a este número 58, Ernesto Cisneros. Que buscaba quedarse con ese balón a toda velocidad. Saldaña con el saque de banda lo busca al frente. Se acerca a Brian Ruiz. Posiblemente a Arturo Ruiz también. Ya realizan el movimiento al frente. Arturo Ruiz cambiado al sector de la derecha. Y ahora Benjamín Reyes por la izquierda. Saldaña de primera intención busca a Brian. Este con ligera complicación le roban la pelota. Chivas. Ahí lo tiene usted en pantalla. Las tomas precisas gracias al pulso de cirujano de Margarita Talán. No, no, no. Magui. Y hoy Magui viene de producción. Director de cámara. Director de controles. Director de audio. De video. De grabación. De todo. Sí. Sí, sí. Controlando el chat. ¿Vas a entrar? Una cosa impresionante. Gracias. De igual manera. Señor Arturo Castro. Productor en jefe que se encuentra en Reynosa. En logística. Aurora Villarreal. Y a todos los que hacen posible esta transmisión. por www.arcanaza.com en sus diferentes canales. Sí. Tres, aquí, seis, allá. Canal tres en Nuevo Laredo. Canal seis en Reynosa. Arturo Ruiz. De primera intención intenta salir con Saldaña. Pelotazo elevado a territorio hostil que buscaba Chávez. Sin embargo, abandona el terreno de Pueblo. Río Grande Plaza. El mejor hotel de los dos Laredos y la región te informa. Estamos en el minuto once del primer tiempo. Bravos de Nuevo Laredo. Cero. Chivas de Guadalajara. Cero. Río Grande Plaza. El mejor hotel de los dos Laredos y toda la región. Pelotazo largo. Saldaña para el saque de manos. Arturo Ruiz con el balón. Intenta la individual. Lo presionan. Por ahí hay una falta marcada por el asistente. El abanderado en compañía del árbitro central. Balón interesante para Bravos. Atención. Se perfila Arturo Ruiz para el cobro. Posible madruguete. Gracias, gracias. Buena, buena oportunidad por aquí por los Bravos. Tiene buenos rematadores. Ahorita vemos esa jugada en donde peinaron el balón hacia atrás. Vamos a ver si viene lo mismo. Atención. Ya cambiaron de perfil. Va a ser el mismísimo Fren Ríos quien cobre de parte interna. Pierna izquierda buscando ponerle veneno a esa pelota. Y el arquero del escuadro visitante lo sabe. Se mueve Arturo Ruiz. Balón viajando a primer palo. Muy suavecito. Le faltó altura posiblemente a esa pelota para causar mayor daño. Chivas intenta salir a velocidad. Presiona Bravos. Efren Ríos de cabeza. Va a buscar Saldaña. Quedarse con ella. Ve el movimiento de Arturo. Prefiere ir al frente. Ahí lo tiene con saque de banda para el escuadro visitante. Esa jugada era de jalar a la defensiva para dejar el espacio en el tiro. Lamentablemente el tiro fue a pegar exactamente al defensa que no se movió. No se fue con la finta. Y de esa manera pues únicamente quedó en aviso. Únicamente. Javier Guzmán nos dice ya se retira de la oficina. Hay jugada. Cuidado se viene Chivas al tiro con ese balón que viene peligroso. La recepción es impresionante por parte de este número 144, 168. El disparo lo revienta. Y me parece, si no me equivoco, se trataba de Juan Carlos Martínez por derecha. En cuestión de segundos le confirmo, pero bajó bien un balón que iba bastante hostil al sector de la izquierda. Vista Bravos. Disparo que sale elevado. Cero por cero. Se mantiene cero por cero, pero bueno el recorte ahí del jugador de Chivas para poderse hacer el espacio. Pero mejor todavía la marcación que realizaba la defensiva del equipo de los Bravos. Porque siempre lo dejó incómodo. No le dejó el espacio, no le dejó la comodidad. Y de esa manera mandó el balón allá por la calle Lincoln. Le roban el balón al tanque Rodríguez. Cuidado que se viene Chivas buscando el centro. Primer palo. Manchón penal. Deja la recepción en la media luna. Pero bien atento llegó Brian Ruiz. Le dijo con permiso mi hermano. Este balón es mío. Sale a velocidad. Intenta quitarse de encima la marca. Se viene con todo. Puntea la pelota. Sigue avanzando. Brian Ruiz al incalzable. Se anima con el disparo. Buscaba sorprender al arquero pegándole a la pelota. Abajito para que se le devara. Pero no fue suficiente. Y sale jugando Chivas. Sí, así es. Bueno, pues aquí el equipo de Bravos hizo intentar más bien un contragolpe a velocidad. Hizo bien la maniobra este Brian Ruiz. Pero el disparo le quedó muy incómodo. Le hizo un pequeño bote. Les vio, dijeron, cuando rodaba la pelota. Y eso evitó que saliera un disparo como le conocemos a Brian Ruiz. El capitán Jonathan Josimar Ruiz. Brian. El saque de banda para Bravos. Buscando Sánchez quedarse con ese balón. Lo presionan de a dos. Busca la individual, la gambeta, el recurso, lo que tiene en el baúl, lo que trae en la mochila. No lo consigue. Tenemos saque de banda para Chivas. Y la gente sigue llegando. Véngase con toda la familia a disfrutar de este ambiente. Trégase un cafecito si gusta. Aquí tenemos buena bebida, buena comida, buen snack, buena vista. Y buen fútbol es la fiesta grande del fútbol mexicano. La liguilla. A través de www.arcanaza.com ¿Cómo irá Reynosa y Coraz de Pic? A las 7.30 comienza el juego, si no me equivoco, ¿verdad, profe? 7.30, 19.30 horas. O 1930 horas, como dicen los militares. Pues ahí estarán desde el Adolfo López Mateos. Allá Arturo Castro. Reina también creo que anda por allá. Y bueno. Memo Guerrero. El disparo que buscaba sorprender a Esaúl. Pero para sorprender a Alcalá. Pues no. Chivas al frente. Cuidado con ese balón que se ve interesante. Intenta filtrar entre tres hombres. Se viene Chivas. Gol. Balón filtrado por parte de Chivas. Se viene con todo. Señor Carlos Ernesto Cisneros. Y entre tres marca el gol. El primero de la noche. Señoras y señores. Cae para el escuadra visitante. Al minuto 15. Carlos Ernesto Cisneros. Es de parte de las Chivas rayadas para el mundo. Una buena triangulación que hicieron dentro del área grande del equipo de las Chivas. Lo culmina perfectamente Carlos Cisneros. Al minuto 15 de este primer tiempo coloca al marcador 1 a 0. Carlos Cisneros anotó cinco goles en el torneo regular. Así que pues deja su marca ahí como goleador este Carlos Cisneros. Se viene Chivas. Atención. Están crecidos. Es el momento anímico que buscaban. Tenemos bandera levantada. El balón abandonó el terreno de juego. Saca de banda. Para los visitantes. Estamos en el minuto 16. Río Grande Plaza te informa. Minuto 16 del primer tiempo. Grados de Noblaredo 0. Chivas rayadas 1. Río Grande Plaza. Pelotazo largo por parte de Rivera. Trazo que va a buscar Chivas. De cabeza evitar que se forme complicado. Va a presionar Saldaña. Arturo Ruiz sigue saliendo avante. El que marcó el primer tanto del partido. Se quita de encima la marca. La barrida por parte de Brian. Balón que va buscando el primer palo. El manchón penal. Y rebate. Por encima de la portería de la escuadra brava. Atención. Porque se están descolgando por las bandas. Utilizando los centros peligrosos. Atención. Sí, sí. Estamos en un boom. Como le dicen. El momento anímico por parte del equipo de la Chivas rayadas del Guadalajara. En estos momentos. Buscando agrandar todavía más el marcador. Así que vamos a ver si aguanta la defensa. Si la media contención de nueva cuenta toma el control de la media cancha para buscar el empate. Y le damos atención. Jugada individual. Resbala lamentablemente la jugada. Sánchez ya se vea quitado dos hombres de encima. Y bueno, sale Chivas aprovechando la pelota. Pelotazo largo. El territorio de Saldaña. Cuidado. Tiene que puntear esa pelota. Ya la gana el que anota el primer tento del partido. Cisneros. Lo presiona Saldaña. Le punté el balón limpio. Tenemos saque de banda para la escuadra visitante. Que merodea el área del señor Alcalá. Tenemos dos balones en la cancha. Ya sacan uno. Y bueno, que siga rodando el esférico. Saque efectuado. Cisneros. Presiona Saldaña. Se da la media vuelta. Se viene en centro buscando el manchón penal. Queda con vida dentro del área. La media vuelta. Se viene con el disparo del 147. Utilizando mucho el recurso del disparo y de media distancia. Atención. Tienen potencia y colocación. Hay que estar bien al tiro. Sí, sobre todo. Fíjate. El aire está en calma. De repente vienen tijeras ráfagas del sur. Y bueno, pues como quiera el equipo de las chivas está acostumbrado a este tipo de clima. De clima fresco, frío. A esa hora en Guadalajara casi por lo regular está así de fresco, de frío. Así que en cuestión de clima, Guadalajara a Chivas no le afecta. Aquí el que tiene que reaccionar ya es la media cancha del equipo de Braavos. Tratar de recuperar esa media cancha. Esos balones. Empezar a juntar y que empiecen a caer esos goles. Balón que va buscando Chivas por el sector de la derecha. Buscando el espacio. Santana intenta reventar ese balón. Lo presiona. Le caen de varios. Va a tener que bajar Reyes y así lo hace. Recupera la pelota. Se quita de encima al primero. Lo buscaba el segundo. Ya no lo consigue. Balón para el equipo. De los Braavos de Nuevo Laredo. Y bueno. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Canal 3. www.arcalaza.com A todos aquellos que están al pendiente del chat. En el Facebook. En el Twitter. Esta es fiesta grande. En Nuevo Laredo. Se está viviendo con emoción. En el Coloso de La Chimalpopoca. El Tanque Rodríguez apoyándose con Benjamín Reyes. Ahora al centro.